¡Suscríbete al canal! 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 juani gracias por la rosa rosalba amado monroy dice yo amigazo saludos rosalba dice saluditos a todos quise grabar este un poquito y quería que estuvieran viendo cómo estaba haciendo la agua de uva verde pero no pude porque como están ahí en la televisión y se me están cayendo todas las uvas anna rivero dice daniel sabía que era la irri la no de la de chichi pego buenas buenas soy nuevo lobo alfa miren saluden a lobo alfa y rosalba mugia dice el gato hola yo masariego dice saludos lobo alfa gato dice cero cero y van dos gatito pérez dice soy matochero juani jajaja lobo alfa dice gato blog red roses dice rosalba hola y mari morales dice recetas y un poco más buenas tardes juani rosalba mugia dice yo yo masariego dice saludos rosalba mugia lobo alfa dice rosalba mari morales dice buenas tardes a todos saludos saludos a todos dice mari morales hola yo masariego saludos rosalba dice red rose un besito ana rivero dice red hola mari morales dice hola sulvinas rosalba mugia dice el lobo gato blog dice aquí hay un malo claudina rivero claudina rivero dice entiendo a su lenguaje que burra dice entiendo a su lenguaje que burra mari morales receta dice hola ana rivero gato dice juani usted no me lee mari morales dice hola rosalba mugia rosalba mugia dice mari un besito ana rivera dice claudiana rosalba rosalba dice claudiana y un besito red rose dice lobo alfa hola mari morales dice hola gato blog saludo silví silvina dice claudio claudino les estaba preguntando si habían probado el agua de uva verde está bien super rica me faltó me faltó ponerle hielo rosalba mugia dice hola red rose dice mari hola y mari morales dice hola red rose saludos ana rivero dice juani hable despacito para claudiana entender gato blog saludo gato blogs dice yo conozco dos pulgas será una la de la que conozco esta por la este no sé no sé si es esa gato rosalba mugia dice silvana claudiana rivero artesanato esa ana rivero su hola red rose dice ana hola marie morales dice hola claudia claudia rivero saludos y geo dice saludos marie morales silvina dice rosalba hola y los lobo alfa dice los marie morales recetas dice hola lobo saludos claudina rivero dice hola hola abel negrete dice amiga fan y me quiero ver a mi amiga fan y me quiero ser me quiero ver azulito pásale hijito estoy cargando papi pero llévatelo cuanto tienes de car de pila 17 17 ya se te va a acabar o que no porque yo tengo todavía 49 te lo llevas y me lo traes ahorita ok si lleva aquí hay más y está el agua en la jarra en el refrigerador sí dice abel negrete amiga fan y me quiero ver ver verme azulito yo más mazariego dice que está viendo y luego alfa dice claudiana gatito pérez dice cómo se hace juani no le tienes que poner nada gatito más que licuar las uvas licuar las uvas y ponerle azúcar y un poquito de agua y está no te sabe como cuando te estás comiendo las uvas te da otro sabor pero rico le pones hielo yo no le puse hielo porque a veces casi me enfermo luego de la garganta pero está súper buena este marimorales recetas dice hola abel negrete saludos yo yo toma agua de manzana verde ay no tampoco la he probado hay que hacerla también hay que hacerla marimorales dice hola gatito pérez perez y abel negrete dice lobo alfa saludos claudiana ribeiro artesano dice lobo abrazos abrazos dice yo masariego dice saludo gatito pérez marimorales dice no olviden dejar su like gracias gracias chicos deje su like rosalba monjía dice y fresa gato gato blog dice maris saludos lobo alfa dice marimorales saludos rosalba monjía dice gatito pérez hola mirayolis blog dice hola saludos otra vez saluden a mirayolis blogs rosalba los verano silvinina dice hola marimorales dice hola mirayolis saludos Gio Mazariegos dice que está escuchando, Mirayolis dice traigo dulces, ¿quién quiere? Si alguien quiere dulces pasen con Mirayolis, Claudiana Rivero dice Mari Morales y Gato Blox borró el comentario, Rosalba Mugia dice Gato, Abel Negrete dice Rosalba Mugia, Gio Mazariegos dice Gato y se ríe, no sé qué es lo que está diciendo Gato, ¿qué está diciendo Gato? Díganme, Rosalba dice Abel, hola, ¿cómo estás? Gio Mazariegos se está viendo y riéndose, no sé qué, no sé qué están diciendo de curiosos, pero se están riendo, Claudino Rivero Artesanato se ríe, la Peque dice hola Juani, hola Peque, todo variado dice hola Juani, y la Peque dice saludos a todos, Gato dice Peque, saludos a Peque, saludos, Rosalba Mugia dice la Peque, hola, todo variado dice hola a todos, Gato Blox dice variados saludos, Rosalba dice variado hola, Mari Morales dice hola variados saludos, la Peque dice gato hola, Abel dice bien, bien aquí trabajando amiga, Abel Negrete dice bien, aquí trabajando amiga, la Peque dice Rosalba hola, Mari Morales dice hola a la Peque saludos, Red Rose dice, dice la Peque hola, Gato Blox dice, Gato Blox saludos, Daniel Mildamor dice hola a todos, la Peque dice red, hola, y Rosalba dice, el agua de manzana verde con canela es rica, no la he probado Rosalba, pero yo supongo que es rica, aparte de que es rica, yo pienso que es buena, es muy buena, y creo que sí, sí me desinflamaría a mí como es en el vientre, porque sí estoy un poquito así, y es muy buena, sí, tan solo la manzana en los licuados la he probado, y la canela, pues también la canela molida es muy buena, pero en verdad, en verdad el agua de manzana no la he probado, la, la, necesito, necesito tratarla, Daniel Mildamor dice, se me quedó la pantalla negra sin chat, ¿por qué, Dani? ¿qué pasó? Todo variado dice, hola, Mari, ¿cómo estás, amiga? Y la Peque dice, Dani, saludos, saludos a la Peque, ¿dónde está la Peque? ¿por qué te me fuiste tan lejos, Peque? En la Peque dice, saludos, Rosalba dice, Dani, hola, Mari Morales dice, Claudia Rivero, te abracé, Red Rose dice, todo variado, hola, la Peque dice, hola, saluditos, dice Vero García, Daniel Mildamor dice, hola, Peque, Gio Mazariegos dice, saludos a la Peque, Daniel Mildamor dice, hola, Rosalba, Claudiana Rivero dice, gracias, Mari Morales, recetas, dice, hola, Daniel Mildamor, saludos, todo variado, dice, roces, hola, linda noche, Gio Mazariegos dice, saludos, Vero García, la Peque dice, Gio, hola, saludos, Mari Morales dice, hola, Vero García, saludos, Gio dice, saludos, Daniel, y Daniel Mildamor dice, hola, Red Miriam y Gio, Gato Bloch dice, este gato es inocente, Gio Mazariegos dice, saludos a todo variado, Red Rosas dice, ¿qué pasa, Daniel? Y Daniel Mildamor dice, Mari, hola, Dani, te está preguntando, Red Rosas, que qué pasa, todo variado, dice, Dani, hola, Daniel Mildamor dice, mi internet anda mal, Red, Maite, hola, Juani, linda tarde, hola, Maite, linda tarde, gracias por estar aquí, gracias por llegar aquí a comentar, gracias por sus likes, chicos y chicas, gracias a todos los que están aquí, Claudina, Rivero dice, manda a Víctor, manda a Víctor o Leoneto, Gato Bloch dice, Maite, saludos. Todo variado dice, ¿quién anda gritando, hija? ¿Es Josie afuera? ¿Quién es? ¿Quién es? Se oye un grito. Anda en el trombolín con Josie, Josie. Ok. Todo variado dice, Gio, ¿cómo estás? Gio dice que está escuchando y Maite dice, Gato, hola, linda tarde. Mari Morales dice, hola, Maite. Rosalba Mugia dice, Maite, bella. Aide Salazar dice, hola, y la peque dice aquí. Red Rosas dice, Aide, saludos. Gio dice, hola, Aide Salazar, saludos. Maite dice, Rosalba Bella, hola, Rosalba Mugia dice, si tienes beneficios. Gato Bloch dice, Aide, saludos. Y Mari Morales, recetas dice, muy bien, contravariado, muy bien variado, gracias. Y tú, ¿cómo estás? Abel Negrete dice, la peque, saludos. Maite dice, Mari, hermosa, hola. Gato Bloch dice, Aide, me ayuda. Daniel Mildamor dice, hola, a toditos. Red Rosas dice, Abel, hola. Abel, hola. La peque dice, hola, Abel. Y Rosalba dice, Juani, lido tu labial. Mira, no se me ha quitado desde la mañana. Me lo puse como a las, se me hace que me lo puse como a las, a las once de la mañana me lo puse y no se me ha quitado. Ya comí todo. Comí unas lentejas con huevito. No sé si ustedes las han probado. Yesenia, no sé si es en la cocina porque ahí traía la bolsita. En la cocina, o si no, la llevé para allá, para el baño de nosotros. Es una bolsita que está llena de puros labiales. Tráemela, por favor, para enseñarles el labial. Dice, mira, yo, Liz, Maite, haz la tapatía que te mandé dulce. Rosalba Mugía dice, Aide, cocinando en el rincón de Gía, dice, buenas noches por la noche. Está saludando, cocinando en el rincón de Gía, dice, buenas noches por la noche. Rosalba dice, Gato, ¿qué pasa? Mari Morales dice, hola, Jika. Gato Blogs dice, necesito crecer. Y Montes TV dice, oficial, dice, hola, hay un corazón. Cocinando dice, hola, Mari. Y Rosalba dice, Jika y Rob, hola, ¿cómo está el calor? Montes dice, saludos. Gato Blogs dice, ¿dónde está ahí? Y Maite dice, mira, yo, Liz, te dejé unas bebidas. Ana Ribeiro dice, Juanín para Juanín. Ok. Hola, chica. No, 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 no me le muevas ahí. Se mira como bien, como, el color. No me le muevas ahí. Así se mira por los luces que hay. Esta luz amarilla y, y aparte así estoy de fea. Así déjale. Maite, thank you. Gracias. Ay, esta me salió en inglés y yo en inglés no sé. Ay, 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 ay. Maite dice, mi hermosa Cris y unos besitos. Rosalba dice, Montes, hola. Marillo les dice, la pelé, te mandé dulces, te espero con mi, con el mío. Vente pa' acá, hijito, un ratón. Ay, me cansé. Ya sé, tío, ya se andabas brincando, ¿qué? Montes dice, Mari Morales, saludos. Daniel Mildamor dice, hoy, Ana, no te sé leer, Dani. Cocinando en el rincón de Jica dice, Rosalba, más fresquita esta, esta noche. Cocinando dice, hola, Daniel, tráete una silla para que te sientes aquí. Algo no te miras, si no quieres mirarte. Son los labiales que le voy a enseñar a alguien el labial, porque mira, no se me ha quitado desde las once de la mañana. Ah, Rosalba, se los voy a enseñar. Claudia Rivero dice, Ana Rivero, te visité. Maite dice, Jica, Ro, hola. ¿Qué vas a hacer, Diosita? Sole Jiménez dice, hola, ¿cómo estás? Rosalba Mugia dice, qué bueno, Jica y Ro. Cocinando dice, hola, Maite. Rosalba dice, Sole, hola. Y Sole dice, hola, Rosa. Marillo les dice, mira, mira, yo les dice, ya regreso. Bueno, pero regresas, mira, yo les. Gatito Pérez dice, yo lo hice, Juani. ¿Qué hiciste, gato? ¿Fuiste a hacer el agua de uva? Dice. Dice, Sole Jiménez dice, hola, mira, Yoli. Sole Jiménez dice, hola, Gatito, hola. Peque dice, Gatito, hola. Gatito Pérez dice, hola. Sole, hola. Ana Rivero dice, Dani. Estaba. No le entiendo, Mari Morales recetas y poco dice más. Dice, hola, Sole Jiménez. Saludos. Sole dice, hola, Mari. Estrada Sole dice, hola, buenas noches. Y Gato dice, Aidez, se fue. Y la Peque dice, hola, Sole. Y Rosalba dice, Estrella, ¿cómo estás? Y Ana dice, Claudina, no te sé leer, Ana Rivero. Y Juani dice, qué mala, ya tengo mucho contigo y no me has dado bikini. ¿Y para qué quieres bikini, gato, tú? Estrella Solís dice, hola, Rosalba, ¿viene usted? Ya le enseñé al labial. Espérate. ¿Por qué descargo el? ¿Por qué quito el fondo? Porque le dije a José que hasta lo trajera, lo trajeron un ratito. ¿Y José, cuántas pilas tienes? Nomás le hago un poquito para abajo, un ratito y les hablo que me lo traigan. Ya se me perdió. Estrella Solís dice, hola, Rosalba, ¿viene usted? Reduro se dice, hola, a tu nena, Juani. Es Yesenia y anda también esta Yossi. Aquí anda por aquí. Uy, se espantan. Saludos. Otro limón para el caldo. Otro limón para el caldo, Dani. Ahí se me fue. No estaba, Dani. Sí, por aquí anda. No. Dice Rosalba, dice Estrellita Solís, hola, Rosalba, ¿viene usted? Y Reduro se dice, hola, a tu nena, Juani. Rosalba dice, bendecida, Estrella. Rosalba Mujía dice, hola, nene. Gato dice, bueno, ya me voy porque ya se fue a ID. Está bien, Gato, que te vaya muy bien. Gracias por haber estado aquí. Gato Blog dice, cuídese mucho, mil de bendiciones. Igualmente, Rosalba Mujía dice, gato, está viendo. Rosalba dice, chayito, chayito, gati. Rosalba Mujía dice, qué padre, Juani. Desde temprano lo traes. Ah, ok. Déjame, déjame enseñarte cuál es. Déjame enseñarte cuál es. Una vez, mi hija me regaló este. De, de, según de Colourpop. Dice Ultra Colourpop. Ahí donde está, ¿se alcanzan a ver? Pero no, no sirve, no sirve para nada, no sirve. Se te mancha todo hasta acá, bien feo. Ese lo traigo desde las 11 de la mañana y lo agarré, lo agarré en una tienda. Lo agarré en una tienda, de aquí una, es un HIV. Te cuesta como, wet en guayo, algo así, mira, wet en guayo, algo así. Aquí está. Es este en una tienda HIV, es un color rosa. Díganme si lo están viendo. Y el número es 90, 928B, 928B. Ay, 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 como lo, lo, lo van a mirar. ¿Sí se mira? Bueno, el número es 928B. 928B, 928B. Dice. Sí, pero me salió negrita el agua. Es que era de otra uva, de otro color. ¿O qué, gato? Gatito Pérez, ¿de qué color era el agua? Porque mira, esta es pura uva verde y mira cómo salió. Y pues no te miento, mira, me traje un plato. Ya se estaban deshaciendo porque como yo las compré en la pulga, miren cómo están, miren cómo están. Ahorita mis hijos la anduvieron quitando ahí, pero miren. Miren, ya están unas medias amarillitas, pero miren. Eran uvas verdes de este. Pero como quiera está buena, tómatela nada más. Yo les digo a los niños, a veces me dicen, mamá, como que no me sabe, prueba bueno el sabor. A veces algunas cosas no les gustan a ellos. Yo les digo, nada más tómatela, es muy buena para uno. Bien rica, es que yo a mí no me gusta que se me eche a perder nada allí. Como ahorita tengo unas guayabas y también las voy a hacer, ¿por qué? No, 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 todo le hace falta a uno. Rosalba Mujía dice, gatito, qué rico, provechito. Abel Negrete dice, saludos desde Lincoln, Nebraska. Me despido, hasta la próxima. Buenas noches a ustedes, a todos los del chat. Abel Negrete, nunca te he visto. ¿Tú tienes contenido o no? ¿Tú tienes contenido o no? No te he visto, la verdad. Rosalba dice, Abel, bendiciones. Yesenia, Rosalba Mujía dice, sus uñas lindas, sus uñas lindas. ¿Las uñas de quién? ¿Las uñas de quién, hombre? Mira, las traigo, las uñas de quién. Las traigo hasta como tierrilla. Más arriba, please, está linda, dice Rosa, dice Rosa Mujía, está lindo, gatito, pero dice, una, era una negrita y me salió muy dulce. Ah, está bien. Sí, es que a veces, como a mí estas verdes, a mí se me hacen como que tienen la cascarita muy gruesa y es mejor las, las haces agüita y te las tomas. Dice, vida salvaje, hola. Y Rosalba dice, vida salvaje, hola. ¿Quién y quién está yendo como toda su rata? Ya todo el día anduve así. Y anduve en el calorón y me fui a, me fui a traer agua y siento que se me pega aquí el cuello. Estoy cada día más, más, más doble de ahí. Rosalba dice, el licuado de guayaba es rico. El licuado de guayaba, he tomado el agua de guayaba. Las uñas de tu hija. Ah, yo pensé que las mías iba a decir, ¿cómo están las mías, irá? Hasta traigo tierrilla aquí en esta. Andaba, es que yo hago aquí, hago allá y hago todo. Tengo unas plantitas afuera, apenas tan chiquitas, pero ahí ando. Todo variado, dice, aquí sigo, Juan, y vida salvaje, dice Rosalba. Gracias, Rosalba, por lo de las uñas de mi hija. ¿Qué tienes, Yesenia? Ya terminaste con eso porque lo lleves a la cocina. Ahí voy. Vida salvaje, dice, gatitos Pérez, saludos. Saludos, dice. Dice que están varias personas ahí, nada más están escribiendo como dos o tres. Rosalba dice, Juani, te ves linda. No, hombre, ya de todo el día ando así con esta ropa. Y sudada y todo. Me fui a traer el agua porque no, hombre. Hay uno que le, que un molinito que está aquí a unas cuantas calles y me fui y anduve trapeando mi cocina. Mi cocinita está chiquita, pero como quiera, nunca acabo. Y tengo que ir a sacar una ropa que puse a secar. Top Virales, dice, hola. Vida salvaje, dice, Top Virales, hola. Pero gracias, Rosalba. Rosalba Mugía, dice, Top Virales, hola. Gatito Pérez, dice, Juani, ¿qué piensa de unas uñas, amiga? O sea, de unas uñas. Juani, ¿qué piensas de unas amigas de YouTube que me dicen que no quiero que me saludes? Que no quiero que me saludes porque aquí está mi esposo. Porque, Juani, ¿qué piensas de unas amigas de YouTube que me dicen, no quiero que me saludes porque aquí está mi esposo? Pues, ¿qué pienso? Pues, no sé, no sé qué relación tengan con su esposo, la verdad. La verdad, este, pero pues, yo pienso que si tú quieres ser su amigo, pues, tú puedes, tú, si tú quieres, tú respetas lo que ellas, lo que ellas te están pidiendo. Porque a lo mejor ellas no están haciendo nada malo, pero a lo mejor el esposo se puede molestar. Pero no, no sé, no sé qué, no sé qué, qué reales. No sé en este caso lo que me estás diciendo, Gatito, no sé qué relación tengan porque, pues, a mí si me están faltando al respeto, pues, yo no voy a decir que mi esposo no quiere, sino que yo voy a decir que, pues, que no, que ya no me andes hablando algo. Pero si esas amigas, no sé qué, qué amigas serán, la verdad. No te puedo, es que me dice, dice aquí en el comentario, Gatito Pérez, dice, Juani, ¿qué piensas de unas amigas de YouTube que me dicen, no quiero que me saludes porque aquí está mi esposo? ¿Qué pienso yo? Luego que no sé qué relación tengan las amigas con sus esposos o no sé, ¿me entiendes? Un saludo no se le niega a nadie. Pero si las personas no quieren que las saluden, pues, ¿cuánta esto? Dice, dice, mija, que un saludo no se le niega a nadie. Pero, pues, si ellas no quieren que, o sea, como decir yo, salúdame ahorita a mí, pero si ahorita llega mi esposo no me saludes, pues, tampoco, ¿verdad? Pues, eso, entonces, no, pues, ¿para qué yo voy a querer una amistad que yo te voy a decir? Sí, salúdame, dice Rosalba que están muy bonitas tus uñas. Ah, thank you, Rosalba. Rosalba, Rosalba Mugía, este, vayan a ver a Yossi Torres, ella es Yossi Torres, y el Yossi, vayan a ver a Rosalba, Gatito Pérez, Red Rose, Top Virales, Vida Salvaje, hola, dice. Top Virales, dice Rosalba Mugía, hola. Vida Salvaje, dice Red Rose, hola, amiguita. Top Virales, dice, Gatito Pérez, hola. Trae tu una silla para que te sientas acá, hija. Aquí estoy viendo mis redes de Top Virales, hola. Vida Salvaje, dice que, dice que tiene que bebida y cigarro. Rosalba Mugía, dice, Vida, ¿cómo has estado? De Gatito Pérez, dice, sí, verdad, eso mismo, salud, saludo, no es malo. Sí, verdad, eso mismo, un saludo no es malo. No, pues no, no es malo. Este, no es malo cuando uno se empieza a saludar y uno dice, no, pues no me saludas porque ando con mi esposo. Pues no, eso no. Familia Azul Blogs, dice, hola, hola. Llegó Familia Azul Blogs, salúdenla, si no están con ella, visítenla. Gatito Pérez, dice, sí, es verdad. Familia Azul, dice, acabo de llegar, estaba preparando mi comida, Vida Salvaje, dice, Rosalba, viene aquí con Luna. Quiere toda la atención solo para ella. Es una gatita, Vida Salvaje. Rosalba Mugia, dice, familia, hola. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Qué han hecho? Dice Rosalba. Dice, Top Virales, dice, familia Azul, hola, familia Azul, dice, acabo de llegar, estaba preparando mi comida, Vida Salvaje, dice, Rosalba, viene aquí con Luna, quiere toda la atención solo para ella, ya lo había leído. Rosalba, dice, familia, hola. Familia Azul Blogs, dice, hola, Rosalba, y Rosalba Mugia, dice, qué linda vida de gatito. Ay, no. Y, no, qué vida de, es que, ella tiene un gatito que se llama Luna, hija, no, no es gatito Pérez. Ah, tiene una gatita. Sí, mira, aquí puso, mira, mira, Vida Salvaje. Y dice, qué linda vida de gatito. Qué bella es mi tierra, El Salvador, dice, hola, saludos, amigo. Rosalba Mugia, dice, qué bella es mi tierra, hola. Y Top Virales, dice, qué bella es mi tierra, hola. Y Red Roses, dice, Vida, tienes bien consentida a Luna, ¿verdad? Vida Salvaje, dice, Rosalba, juego con ella y después queda dormida y quiere que le ponga el ventilador. Y yo sudando. Rosalba Mugia, dice, muy tranquilo el día, Juani, hoy tocó limpieza. Ay, Dios, te pusiste a limpiar, Rosalba, o me estás diciendo de lo que yo te estoy platicando. Que me puse también a limpiar. Dice, qué bella es mi tierra, dice, ya contigo gatito Pérez. Y Rosalba, dice, Vida Salvaje, qué monita. Qué bella es mi tierra, dice, El Salvador, ya contigo gatito Pérez. Y Rosalba Mugia, dice, Vida Salvaje, qué monita, gatito Pérez, qué bella es mi tierra, gracias. Yo estoy leyendo aquí en un teléfono de mi esposo. Para no estarme doblando hasta allá. Vida Salvaje, dice, voy a tener que comprar otro ventilador, uno solo para ella. Rosalba Mugia, dice, sí, hoy limpia y no. No, 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 es una cosa, no, es una cosa que no se acaba. Hay que hacer de la casa, la verdad. Yo caigo bien cansada y no, no se acaba. Dice, Rosalba, jaja, sí, Vida Salvaje, lo merece. Chicos, díganme quién está allí. Rosalba dice, jaja, sí, Vida Salvaje, se lo merece. Red Rose dice, Vida. No, hombre, se pasan. Es un gatito, es una gatita. Juani, qué hizo de comer. Fíjate que mi esposo dijo que quería comer unas lentejas. Ahora ya le hice las lentejas. Ahora dice, yo quiero, ahora quiero comer unas habas. Nadie quiere, nadie, nadie les gusta. Bueno, ahorita, bueno, ahorita las lentejas sí comimos mi esposo, yo y Josie. ¿Y tú también me haces, Ania? Sí. Cuatro comimos. Dice, hice unas lentejas con huevo. Si me dicen cómo, cómo las hago, yo ahorita les digo. Rosalba dice, Juani, ¿estás cansada, amiga? Fíjate que de por sí, de por sí, Rosalba, yo tengo, yo me siento cansada. Me siento cansada. Me duele aquí, me duele acá, me duele acá, me duele todo. Pero yo no me puedo estar acostada. Porque si yo me estoy acostada, ahorita la bebé anda encima de mí. La bebé se duerme como a las once de la mañana. Y en la mañana medio me peiné, medio me pinté poquito. Y se duerme y ahorita ya no para, no para hasta, ya hasta las diez de la noche, no sé a qué horas. Y sí, sí me siento cansada porque pues ya también la edad y he tenido varios hijos. Y pues yo para todos, para hacer todo, pues sí tengo a mi esposo. Pero pues él se va a trabajar y pues ya, ese es mi rollo. Dice Rosalba, Juani, ¿estás cansada, amiga? Sí, yo estoy bien cansada. ¿Y tú, Rosalba? Andamos bien frescas con tanto que hacer. Dice, Vida Salvaje, dice, es una gatita salvaje y se llama Luna. Ay, qué hermosa. Rosalba Monjía dice, yo limpio cada semana, jaja. Está muy grande la casa, me desgasto, jaja. No, pues sí, yo puedo limpiar no sé cada cuánto, pero no se puede. Yo, este, ya limpio ahí un lado de donde lavo los trastes y cuando vuelvo ya está otra vez igual y vasos sucios. Y según ellos me lavan los platos y dejan las cucharas, dejan los sartenes, dejan los vasos. Y no acabo y, ay, no, 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 mucho. Este, Rosalba Monjía dice, linda, esta Luna, nuestra bella mascota, si verla. Red Roces dice, bonito nombre de tu gatita Luna. Gatito Pérez dice, yo hice pollo entomatado con arroz, Juani. ¿Fue el que subiste un video, no? ¿O qué? Porque, porque creo que me notificó que subiste un video. Nada más que no, no, la verdad no, no pude ir a verlo porque también estaba haciendo de comer y andaba haciendo aquí. Pero voy a ir a verlo. Pero no sé qué fue lo que subiste, pero yo voy a ir a verlo. Dice Rosalba, dice, está muy joven, Juani, también, también, también cansada, jaja. Es mi estado natural, jaja. No, 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 es que ya ahorita ya los tiempos, ya todo lo que uno come, simple y sencillamente yo me aviento, ay, acordándome de mi café, Yesenia, tráeme mi café. Es la taza negra que está ahí, ahorita la acabo de dejar. No, 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 yo mi café, mi café me tomo como dos tazas de café en el día y son cuatro cucharadas de azúcar. A veces me tomo tres, son seis cucharadas de azúcar y todo eso, no, hombre, cállate. No, te cansa también todo eso, te va haciendo tu cuerpo tanta azúcar en el cuerpo, pero pues a veces a uno le encanta. Soy sin, dice, hola, hola, soy sin. Miren, chicos y chicas, saluden a soy sin. Rosalba Mugia dice, qué rico gatito Pérez, que comió bien rico. Gatito Pérez, lo hice, lo hice yo, lo hice yo. Ah, bueno, pues qué bueno. Vamos a ir a ver lo que, lo que, lo que cocinó gatito Pérez. Romántico Hernández dice, hola, buenas noches, de un corazón. Rosalba Mugia dice, soy. Rosalba dice, romántico, hola. Y Red 12 dice, romántico. Ay, 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 casi no tomo café, miren. Este. Rosalba dice, romántico, hola. Y Red 12 dice, romántico, hola. Gatito Pérez dice, Rosalba. Rosalba dice, guau, Juani, mucha azúcar. Ay, sí, sí. Pero luego cuando ya me anda doliendo acá a un lado, aquí a un ladito, aquí. Ay, allí. Digo, ya, ya, agua, agua, agua. Y tomo agua. Y yo como, sí como cosas así como dijeras. Por ejemplo, en la semana me compro una papayita. Y digo, no, porque voy a hacer licuado de papaya, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo compro la fruta congelada y ya ando con los licuados y, bueno. Pero yo de repente digo, ya dejé el café. Y no lo dejo, no lo dejo, no, hombre. Miren, miren, miren qué tacita. Bárbaro, miren, miren. Casi, 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 ya me lo acabo. Casi, 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 casi. Bueno. Dice, soy, dice, soy sin, dice, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Pregunta, soy, soy sin. Dice que, ¿cómo están? Yo, bien, gracias a Dios. Ahorita todavía no me duele nada. Soy sin. ¿Y tú, cómo estás? Soy. Catito, perece, Juani, dice, lo hice hoy. No. Yo sí leí, sí leí que decía hoy. Pero yo dije, a lo mejor puso las letritas cambiadas. Bueno, perdón, 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 disculpen, disculpen, leí mal. Rosalba Mujía dice, pasaré por su receta, gatito. No, yo sí paso, yo, 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 yo luego digo, ah, no, es que yo la agarré de, de gatito Pérez. Si la hago. Si la hago y si la publico. Y si no la publico, pues no digo. Rosalba Mujía dice, pasaré por su receta, gatito. Claudia, Claudia y Ricardo Blogs dice, hola. Saluden a Claudia y Ricardo Blogs, chicas y chicos. Rosalba dice, también tomo café, pero solo en la, por la mañana después de un, después de un té. Juan y, ah, ok, ok. Soy sin, dice, qué bueno. Qué bueno, yo estoy bien. Qué bueno, gracias a Dios que estamos bien. Si, Rosalba, pues, yo a veces tomo licuado y tomo el café más tarde. Hay veces tomo el café con un, con un hot case, con un taquito, con una torta, con lo que sea en la mañana. Yo le entro a todo. Hay veces, digo, no quiero nada, comer nada. Y a veces quiero, digo, no, quiero comer algo. Pero no, no tengo como que tú dijeras de todos los días algo, no. Rosalba dice, Juani. Juan y, conéctamelo, hijo, please. Dice, Rosalba, Juani, jajaja, así le, así le, así le uno, jajaja. Pedro, sé, qué chiquita está la taza, Juani. Sí, miren, está bien chiquita, Irene, Irene. Miren, miren a dónde me llega, Irene. Miren a dónde me llega. La taza está grande. Miren, miren, casi me la acabo, miren. Te voy a traer poquito. Llévate las uvas, hijo. Y si quieres agüita de uva, está en el refrigerador, en la jarra. No, nada más quiero poquitas de uvas. Bueno. Y métalas al refrigerador, por fa. Yo a todo le entro, le entro al café, le entro al agua. Bueno. Josué, ¿qué pasó? Ay, me tiraste mi teléfono, lo dejaste mal acomodado. Mira, ya en la mañana se me cayó bien feo, bien feo que se me cayó. Y pienso que se me va a descomponer. Y no sé qué me está pasando, no está calando el aire o qué. Lo prendo. A ver, acomódamelo bien, acomódamelo porque se me va a caer. Ahí está bien acomodado. Seguro, seguro las. No, no, no. El abanico, no. Dile a Josué que me cheque si está jalando el aire porque yo siento de más calor. No sé. Se me cayó el teléfono, chicas. Y ahora no sé qué hacer. A ver. Ay, ay. Ok. Este. Dice Rosalba, Juani, jajaja, así le uno. Y Red Rose dice, qué chiquita está la taza, Juani. Y pues, y le entro a todo, no crean que no más eso. Al rato, cuando, luego, cuando como, tomo también coca. Claudia, Ricardo Bloch dice, hola a todo. Rosalba dice, Rosas, jajaja. Rosalba dice, Claudia, hola. Y Red Rose dice, Claudia, hola. Claudia y Ricardo dice, saludos. Rosalba, Claudia dice, hola, Red Rose. Y Rosalba dice, me cae. Gatito Pérez dice, la taza grande, igual que Juani, es muy fuerte. No, hombre. Y luego me puse este porque, no sé por qué Gatito siempre dice que me viene unos brazotes. Y es que, como traigo este, este me aprieta aquí, me aprieta aquí y me saca, me, me aprieta aquí y me saca aquí. Por eso se me mira esto muy grandote aquí. Vente para acá. Está jalando. Y por eso siempre dice que me, que me mira, que me mira bien, bien grande, pero es porque me está apretando esto, miren. Manasha mentira, tenemos brazos de luchadoras. Que tenemos brazos de luchadoras. Masi, jala. ¿Qué? ¿Está el aire prendido? Sí, pero este cuarto siempre se puede ver caliente y luego están las luces. Oh my God, me estoy... Ah, entonces prende pues el abanico. Please. Es que como yo casi nunca ando en este cuarto, no más que ahorita para no oír mucho ruido, para que no escuchen mucho ruido, me vine para acá. Ok. Dice gatito que la taza igual grande, igual que Juan y es muy fuerte y alta. Ay, gracias gatito. Parece que me conoces en persona. Red roces dice, no más sentí el trancazo que hay de frente. Ja, 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 ja. Sí, pues los descalabré poquitos. Discúlpenme, pero es que no sé qué está pasando con esa cosa. En la tarde también se me cayó y no, hombre. Yo grabo con mi teléfono, yo no tengo cámara. Así es que si se me descompone, pues, ¿qué haremos, amigos, sin teléfono? Ya nomás me acordé del teléfono y hasta me quise poner triste. Rosalba dice, Rosé, sí, Rosé, sí, me dio en mi cabeza. Ja, ja. Rosalba, tú también, tu amiga, te diste en la cabeza. Ja, ja, dice, qué brazote. Rosalba dice, sí, Rosé, ja, ja, ja. Rosalba dice, gatito, bien fuerte, bien fuertota, mi amiga. No, hombre, qué fuerte, estoy toda cansada, me duele todo. A ver, ¿cuál tomo, café o aguita? Por eso estoy sintiendo bastante calor. ¿Quién está ahí? ¿Quién se quedó? ¿Quién está ahí? Rosalba, ¿dónde, dónde es donde vives tú? ¿Dónde me dijiste que vives? Ah, es que yo pensé que ustedes sí tenían cámara, chicas. Gatito Pérez, ¿tú cocinas? Claudia, Ricardo, ¿te fuiste? Red, Rosas, ¿aquí estás todavía? ¿Quiénes están allí? Díganme sus nombres para saber. Ay, qué hermosa Rosalba, dice que aguita, ya es tarde para el café, pero yo no me voy a dormir ahorita, yo no me duermo, yo me duermo como a las 3 de la mañana. Y si estoy bien súper cansada, sí me duermo a las, a la una. A la una, porque me empieza a doler este ojo que me lo operaron. Dice, Gatito Pérez, si Rosalba de un trancazo lo mandan a dormir a uno. No, hombre, no, para nada. Mi respeto es para todo mundo. Dice, Rosalba dice, Salud, Río, Colorado. Órale. Rosalba Mungía dice, Gatito, jaja. Soy Cindy dice, ya, yo, jaja. Red, Rosas dice, Gatito, jaja. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por estar ocupando este tiempo estar aquí. Desde, ya, algunos pasaron y ni a Dios dijeron. Bueno, pues se comprende, yo casi siempre ando despidiéndome, pero, pues, a veces no se puede despedirse uno. Dice, Red, Rosas, Gatito, jajaja. Rosalba dice, está empeñada mi cámara, está empeñada mi cámara, jajaja. ¿Cómo que está empeñada? Gatito Pérez dice, sí, yo cocino, Juani. Y Rosalba dice, amiga, tiene el reloj volteado. ¿Cuál reloj? ¿Cuál reloj? ¿Cuál reloj volteado? Me está dando miedo. Ok. Dice. Dice, Rosalba, soy, ¿cómo estás? Hay siete personas, pero nadie me dice quién está ahí. ¿Quiénes son esas siete personas? No se les olvide dejar su like. Porque no eres tú, ¿verdad, Yesenia? ¿De qué? ¿De que estás mirándome? ¿No eres, no eres, no eres Yesenia Torres? No. ¿Quién es? ¿Quién es? Mmm. ¿Cuál reloj? ¿Cuál reloj volteado? ¿Cuál reloj? No me estén espantando. Ay, yo estoy bien espantada. Ahora sí que me pasó lo que mi hermana le dije. Estaba yo hablando con mi hermana. Estaba hablando con mi hermana y luego dice, y luego dice. A ver, a ver. 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 El lado dice, le digo a mi hermana. Mi hermana me dice, ay, se escuchó un ruido. Y luego le digo yo. Dice, déjame ir a ver quién es. Y luego. Y luego pues como me dice, se escuchó un ruido. Déjame ir a ver quién es. Estábamos hablando por teléfono. Y luego yo le digo, ey. Le digo, sí, sí, cierto. Le digo, yo estoy aquí afuera. Te estoy viendo. Dice, ¿de verdad? Y le digo, sí, yo estoy afuera. Y mi hermana dice, no, no. No me eches mentiras, Juan. Y me estás diciendo la verdad. Dime qué. Dice, ¿cómo sabes que yo estoy afuera? Me dijiste que ibas para afuera. ¿Quién? 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 Tu tía Gior me dijo que iba para afuera. Y luego. Y luego me dice. Ay, ahorita vengo porque escuché un ruido. Estaba hablando por teléfono. Y le digo, ah, sí. Pero dice, voy a ver quién es. Entonces, pues, ¿a dónde iba? Pues, para afuera, ¿verdad? Luego le digo. Ey, soy yo. Le digo, yo te estoy viendo que estás aquí para la puerta. Y dice, ay, no. No me estás echando mentira. Ay, mi hermana tan chuta. No, me sentí el teléfono otra vez. Y hasta se me. Y hasta se me fue lo que estábamos hablando. Y yo se estaba creyendo. Y hasta yo volteaba para atrás. Y yo dije. No, me lo vas a tirar. Yo dije, ¿cuál reloj? Dije, achi. No vayan a pensar que ese cuadro es un reloj. A ver, déjame. Espérate. No, no. No lo muevas. No lo muevas. No lo muevas. Ay, Nora, sí me hicieron la tarde, de veras. Me hicieron la tarde, ahora sí. Dice, dice. Dice, Juani, su sueño está descontrolado. Hazte para allá, lo vas a tirar. No, no. Lo vas a tirar, mija. Dice, ay, mira cómo lo acomodaste. Por eso se me cae. A ver, hazte para un lado, mijita. Y si te quieres sentar, tráete una silla para que te sientes aquí conmigo. Juani, su sueño está descontrolado, amiga. Reloj volteado. Ah, ok, ya, ok. Soy sin, dice, bien. ¿Y vos? Rosalba dice, soy bendecida, mija. Y Rosalba dice, Juani. Y gatito, pero si tu reloj está muy grande, muy grande, muy bonita. Ay, es que yo sí tengo un reloj. Y yo dije, pues, ¿a qué horas me lo pierdo? Si nomás tengo uno y no lo ponen, no lo ponen, no lo ponen. No lo he puesto. Rosalba dice, Juani, cuando tienes insomnio y duermes el día, se dice, tienes el reloj volteado. No sabía. Yo buscaba y buscaba el reloj. Dije, achis, achis. Dije, están mirando un reloj. Dije, ¿será que ya tomé tanto café? ¿O qué pasó? Bueno, dice Rosalba, ese gatito de Rosalba, ya dice, Juani, ja, ja, ja. Gatito, pero dice, Rosalba, el reloj que está detrás de Juani, yo, ¿cuál, cuál? No, hombre, no. Solo tengo un reloj. Solo tengo un reloj. Y les voy a decir. Si alguien quiere ver ese reloj, me lo dice, yo voy y lo traigo. Se me hace que ese reloj, sí me da pena decirlo, pero tiene tres años que yo no lo bajo de donde lo metí. Ahí está ese reloj y no lo acomode ninguna pared. Las paredes están solas. No tengo cuadros. No tengo nada. Redo Roces dice, Rosalba, yo estoy igual, Juani. Es que nos desvelamos juntas. Sí, ¿cierto? Pero es que, ¿saben qué pasó? Red, Roces y Tatita me estaban desvelando ellas porque ellas fueron hasta todo el mitote. No fui yo, fueron ellas. Aparte que estábamos también preocupadas porque Tatita se pegó en la cabeza, pobrecita. Rosalba Mujía dice, gatito, ja, ja, ja. Redo Roces dice, gato, ja, ja, ja. Rosalba dice, Roces, YouTube nos trae de cabeza. Redo Roces dice, sí, Rosalba, sí, soy Cindy. Dice, me voy a comer. Rosalba Mujía dice, soy provechito linda. Soy Cindy dice, saludos. Y Rosalba dice, Juani, ja, ja, ja. Ay, perdón. Ya, comitome bastante. Tengo un vestido que parece que estoy embarazada. Juani, ¿quién es el viejito que está detrás de ti? ¿Mi viejito? No, hambre, mi viejito ni está. Mi viejito se está descansando. Y aquí atrás de mí, pues, yo me estoy viendo. Mira, ahí tengo la pared. Así es que no me la vas a hacer, gatito. De lo del reloj caí. Lo del viejito no voy a caer. Inventen, Juani. Inventen, Juani. Inventen, Juani y Rosy. Lo que pasa, Rosalba, que fuimos a la casa de Ideando con Luis. Bueno, yo no fui. Bueno. Bueno, yo no fui. La que fue fue Tatita. Y ella vino y ella contó y ella dijo que se había quedado bien sorprendida con lo que había visto en la casa de Ideando con Luis. Por eso no podíamos. ¿Qué vieron? No sabemos. ¿Tú no tienes de amigo Ideando con Luis? Pues, ¿ves? Se llama Ideando con Luis. Entonces, lo que ella miró se quedó muy sorprendida. Claro que sí, Rosalba. Y dice, Rosalba, gatito, jajaja, que me dio. Sí. Entonces, esta Tatita se quedó toda descontrolada. La verdad, no sabemos qué hacer con ella. Entonces, ¿puedo platicar, Red? ¿Lo haces o no? Dime. Coméntame si puedo platicar, si no, no. Que me comente si puedo platicar, si no, no. Chicas, ya pusieron su like. No se les olvide. Bueno, digan, di Red Rose si quieres que platique. Si quieres que platique. Si no, no. Si no, no platico nada de eso. Pues, ¿qué vieron, hombre? Oye, Estenia ya bien desesperada. Y no tienes que tener eso, ese sonido aquí, ¿eh? Bueno, yo nada más te digo. Yo sí, sí. Ah, ok, dice Rosalba que sí. Pues, se fueron. Se fueron a la casa de Ideando con Luis. ¿Y qué creen? Tatita no sé qué le pasó. Y a mí no sé qué me pasó. Y a Red Rose no sé qué le pasó. Pero nos descontrolamos. ¿Usted fue? Todos fuimos. ¿Sí? Juan. Todos fuimos, Juan. Y mi pajarito lo recuerdo mucho y ya se murió. Ya se murió. Pero ahí tengo varios. En el mediodía tú no llegaste para que los oyeras y los vieras. Pajaritos y perritos y todo. Desde ya mi like entrando. Gracias por sus likes, chicos. Rosalba dice, jajaja, tu hija quiere saber. No, hombre, está bien desesperada. Dice, ¿usted fue? ¿Usted fue? ¿Usted fue? ¿Usted fue? Sí, jajaja. Sí, jajaja. Sí, jajaja. Sí, jajaja. Sí, pues es que... De este... Se descontroló todo ahí en la casa de Dani. Y Dani, ay, estas mujeres ya tienen hambre. Jajaja. Jajaja. ¿Todavía estás allí? ¿Todavía estás allí, Rosalba? ¿Tú no tienes de amiguito ahí de Ando con Luis? Estoy que me cago de... Que me cago... Jajaja. Estoy que me cago de pipí de la risa de verte reír. No dijo que se caga de... No dijo que se caga, eso fue lo que yo leí. Estoy que me hago pipí de la risa de verte a ti reír. Bueno, ya no me voy a reír, ya no, ya no, ya no. Ok. Pero luego se dice, Juani. Dice, jaja, Juani. Rosalba. Rosalba, Rosalba. Ok. ¿Tú tienes de amigo a Ideando con Luis? Rosalba. unas galletitas hizo unas Oreo se llama Ideando con Luis desde vayan luego lo ven lo ves Rosalba y vas a ver lo que te va a pasar porque hola Josi Torres hola Josita porque nombre todas nos pusimos nombre bien de ver es que fuimos a ver a que estaba cocinando si lo tengo Ideando con Luis por eso para que mires nosotros nos quedamos tan sorprendidas de lo que vimos verdad que si Red Rosas ya lo miraste a ver ves pues del video o de que fuimos a su casa de casa a casa casa a casa aquí vive en Macalem el otro día tu estabas dormida Red Rosas mi hija quiere saber si fuimos a su casa vea que vive en Macalem ay Yesenia yo no miento bueno nomas poquito Gatito Pérez dice Josi Torres hola y Rosalba dice Rosalba fuiste a verlo fuiste a verlo Rosalba no se dice si jaja tengo la cara de bien enojado yo me estoy mirando aquí en el teléfono me miro bien enojada hola hola a todos ¿quién está ahí? ya se fue alguien ya nada más quedaron cuatro Rosalba y tú ¿qué haces Rosalba? nada más te la pasas ahí en la tarde en tu yo le digo alberca no pero me asustas jaja no hombre no es nada de asustar nosotros no estábamos riendo porque al momento él dijo que tenía un cuerpazo y nosotros fuimos de mitoteras bueno yo fui de mitotera a ver y traía un yo le digo un mandil con un cuerpo y estábamos diciendo que tenía un cuerpazo y todo pero nada más jugando Rosalba no pero me asustas jaja no hombre Rosalba no te asustes Rosalba Mungia dice parece pasaré por ahí Gatito Pérez y Juan si mientes ¿por qué dijo por qué dijo que yo me cagaba de risa y yo no dije así jeje no no es que yo leí mal Gatito mil disculpas y yo dije que yo dije yo dije que no mentía pero dije no más poquito que no más poquito mentía Rosalba dice Gatito jaja y Red Rose dice sí sí fuimos hicimos car por las tres en un carro casa de ideando ¿ya te vas ir? yo pues voy a la escuela con mochila la noche a la escuela ¿a qué hora son ahorita? ya va al colegio yo se me va ya me voy con mochila me mandaron mi lonche y mi aguita son las ocho llévate el taco llévate el taco y tu aguita de lonche son las ocho diecinueve y apenas se van a la escuela uno que madruga porque madrugas yo nada Juani ya descansando solamente alguien como tú yo no yo todavía le corto aquí y luego empieza a llorar la niña empieza otra cosa y ahí andamos si mira que me gustaste de colegio ¿cuál? ah si si mi vida pues si pues estabas aquí te fuiste yo corazón se me hizo bien raro dije ay yo si comentó y ya te vas estoy en ¿qué es para que te conozcan? díganme ¿ya es para que te conozcan? a ver ven para que te conozcan ya me presenté ¿tú quieres que te conozcan? ya saben que tienes cinco hijos dice dice Rosalba si yo le dije que tenía seis no más tengo cinco tengo seis Rosalba dice gatito ja 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 y Rosalba dice yo nada Juani ya descansando y Red Rosa dice Rosalba ¿cómo dices? el dicho la curiosidad mata al gato y fuimos a ver Red Rosa dice bye nena te dice bye nena bye Rosalba Mungía dice Rosalba ¿eh? ok con mucho cuidado no patines no patines ¿eh? ¿a quién? pues ya me voy yo no sé ni dónde lo dejé con la tarjeta con la cartera está aquí atrás de la tele tráeme mi pero primero márcale a él dile que se espere para que tú se lo des ahorita que se vayas y me traen Yesenia ve con Josia que te den mi carterita café está aquí atrás de la tele de volada de volada que tengo que ir a hacer un dinero de aquí detrás de la tele disculpen amigos mil disculpas dice yo nada Juani ya descansando solamente Rosalba como dice el dicho la curiosidad mató al gato y fuimos a ver hijo de su nombre nos pusimos la mera verdad yo sí me la pasé bien ayer la mera verdad yo sí estaba que la mera verdad yo sí estaba que que sí me la que sí me la pasé bien ayer a ver cuánto es aquí no sé gracias gracias bye bye dice llévate gas de pimienta para los para los rateros niña no hombre ya está grande ya está grande y mi hija o de qué estás hablando gatito y ahorita se va ella se va se va a su casa ya nada más que ahorita como no está su esposo ya se viene todo el día y ahorita como a esta hora siempre se va para su casa y ya le habla a su esposo que ya está ahí en la casa dice Rosalba dice me pasara lo mismo Rosé jajaja no hombre nosotros nos la pasamos bien ahí con Dani yo estaba risa y risa pero es que llegaron unas personas que con unos nombres que cállate que bárbaro me daba tanta risa uno era uno era me pican los piojos y otro que uno era me pican los piojos imagínate saludas a hola me pican los piojos y otro era calzón cagao jajaja 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 de veras de veras si quieren vayan al último en vivo de Dani ahí van a estar esos bueno esos bueno pues ahí estuvieron ayer jajaja es tu niño Juani el que se asomó ahí el que se asomó ahorita es mi hijo el grande nada más que va por su novia el trabajo red roses dice si rosalba mande yo si y ese niño porque voy a estar mintiendo vea vea ve a checarme ahorita para que mires a red a red roses y te diga la verdad yo no quiero te diga la verdad si estaban o no estaban y el otro era me pican las pulgas no red roses tú si te acuerdas jajaja 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 de veras rosalba ira déjame ir a buscarlo ira déjame ir a ver y les voy a decir para que vean que no estoy mintiendo miren era en el era en el en el de ayer miren hola a todos los que están llegando chicos miren no me creen no me creen verdad tú te acuerdas tú te acuerdas te acuerdas de red roses uno era otro otro era te apesta la boca otro era te apesta la boca y otro era ese ya lo leí de te apesta la boca llegaron varios llegaron varios los que yo me moría de la risa pero en realidad me moría de la risa porque yo no podía con eso otro era ah no ese tiene muchos números no sé qué qué dice pero ahí está ahí está de este ahí está alguien que estuvo allí que no me deja mentir tengo tengo el teléfono de mi maridín es el que estoy usando ahorita porque con el mío estoy grabando ah ya ven ya ven miren aquí están miren dice si Rosalba y luego gatito pero dice el otro era me pican las pulgas y luego Rosalba dice jajaja y dice todo variado dice juani volví se me va la señal está bien gracias todo variado está bien muchas gracias se te agradece bastante a todos los que están aquí y Rosalba dice variado hola qué pasó hijitos y luego el conde Mildamor dice que el otro se llamaba calzón cagao y el otro se llamaba pedorra etcétera etcétera y luego el otro se llamaba te apesta la boca y re roces se llamaba re roces y luego el otro se llamaba la loca de tu suegra jajaja yo nomás le puse suegra jajaja yo le puse suegra y un corazón yo no le puse la loca de tu suegra yo no le puse re roces dice jajaja todo variado dice Rosalba hola linda noche la loca de tu suegra y re roces se conde jajaja hola Rosalba dice Dani jajaja eso fue después de que me fui Rosalba dice jajaja y conde Mildamor dice antes Rosalba conde Mildamor dice hola Rosalba dice ah ok Dani jajaja todo variado dice jaja y conde Mildamor dice el piojoso si uno decía me pica los piojos entonces si yo digo hola hola me pican los piojos pues si si me daba risa yo estaba risa risa el del calzón cagado es verdad a veces así lo dejan uno de vez en cuando ay no Rosalba Mungías está riendo yo no podía con esa risa era como no me recuerdo la hora y estaba hasta desperté creo que a mi esposo estaba risa risa yo pero con unas carcajadotas si dice conde Mildamor dice el más feo la burra renca como tú te acuerdas de todo conde Mildamor como tú te acuerdas de todos los nombres yo no me acordaba yo nomás estaba platicando y Rosalba dice jaja si tatita no ha llegado también nos la pasamos muy bien porque estaba estaba tatita y estaba ideando con Luis jajaja se pasa jajaja conde Mildamor dice soy memorioso por eso me acuerdo ay Dios tienes bastante memoria conde me muero de la risa Dani jajaja dice Rosalba no hombre si ustedes si tú hubieras estado en ese momento Rosalba de veras que si no hombre yo estaba que me moría de la risa conde Mildamor dice jajaja red como hacen eso cuántas personas llegaron Dani en ese mismo momento como tienen varias cuentas o como no entiendo como siguió de la garganta conde conde Mildamor dice se pasa lindo con Daniel Mildamor conde Mildamor dice ocho creo ay eran bastantes Dani pero son ocho personas o como o es ay no entiendo yo eso dice re de los es tatita como nos hizo reír con el trancazo de la cama y pero es que estábamos tan a gusto que una cosa la metíamos con la otra y estábamos bien a gusto porque porque en realidad yo me quería quedar ahí en la plática y yo le sellé la corriente y en realidad yo no soy como que que tú dijeras que yo estoy hablando en doble sentido y cosas así pero ayer estuvimos creo que hasta hablando un poco en doble sentido y aquí hay alguien que no me deja mentir y me y me con de mil amor dice es el mismo amigo que llega a apoyar o si el otro es este víctor quien sabe que el que el del encapuchado y mi amiguito es ideando con luis dice hola hola y está viendo y con de mil amor dice pescando con luis ideando con luis dice de que habla estábamos hablando de lo que estábamos mirando ayer es que lo que pasa que le estamos platicando a rosalba que fuera a verte porque que porque tienes un cuerpazo y que te fuera a ver ideando rosalba mugia dice ideando hola ideando con luis dice está mirando con de mil amor dice no el encapuchado lo mande al sótano red rosas dice ideando hola rosalba mugia dice ya llegué después ok por eso no miraste gracias ya en un rato subo nuevo contenido ay vamos a ir a ver vamos a ir a ver eo pues que vida verdad se se ya se se como me miran porque porque yo me miro quien sabe como me miro bien rara como me miran ustedes me miran raro me miran igual de fea vamos a ir a ver a ideando con luis pasen a a ver ideando con luis visitemos lo que no está ahí con de siempre siempre papi nunca sin papi jajaja y no sé ni qué quiere decir con de siempre papi nunca papi jajaja jajaja ay no soy alexander dice ideando hola alexander chicos gracias a todos los que están aquí apoyándome gracias por estar aquí gracias por sus likes y por sus comentarios chicos a todos soy alexander dice ideando conde mildamor dice este pescador rosalba mungia dice jajaja jajaja ideando dice les agradezco a todos por su apoyo si claro dice rosalba dice soy alexander alexander dice rosalba hola rosalba mungia dice ah ya vi su video luis jajaja como te pareció rosalba descríbelo conde mildamor dice merece chichipego escríbanmelo yo nomás lo voy a repetir a mi me da bastante risa cuando digo algo así porque porque ya tengo esa risa yo saben que yo soy yo así como me miran me miran hasta esto arrugadito aquí porque siempre ando como enojada siempre ando como dormida siempre ando con los ojos así siempre me miran tomando café y y pues ahora me siento como hasta cuando me río me siento bien y me sentí bien en verdad ahorita que estoy platicando con ustedes dice dice merece un chichi pego pero no lo puedo decir porque me lo hubieras le hubieras quitado el merece le hubieras dicho nada más yo lo hubiera repetido soy alexander dice ideando visítame red roses dice soy alexander hola corazón de fresa de la sierra hola corazón dice juani rosalba mungía dice te ves linda juani gracias rosalba ideando con dice ay me permites te quiero regalar un man el what hasta me salió la ingresa si no sé a ver no leí bien dice ideando con luís dice ay ay dice me permites te quiero regalar un mandí pero a quien le dices a mi ay yo si lo acepto en realidad en serio de verdad de verdad gracias 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 no lo puedo creer dice rosalba mungía corazón fresa ideando con luís amiga juani si usted lo acepta si si lo acepto corazon de fresa dice rosalba se descompuso mi celular pero digo yo ese es de un cuerpo de hombre pero no hay de un cuerpo de una mujer amiga juani si usted lo acepta corazón de fresa de la sierra dice rosalba se descompuso mi cel ilse eugenio dice hola hola ilse gracias por estar aquí gracias por llegar gracias por sus likes chicos rosalba mungía dice juani chicas no se pongan celosas no se pongan celosas vamos a ver como no me gusta decir nada o sea si me gusta decir todo pero no me gusta prometer o sea decir algo que no lo voy a hacer prometer si yo voy a decir algo es porque lo voy a hacer entonces no les no les diría ay chicas yo les mandaría uno porque en realidad no sé ni dónde los venden y a lo mejor está no sé no sé qué decirles chicas no sé qué decirles pero pero tú también quieres uno rosalba pues como saben a lo mejor a lo mejor va a ser va a ser a lo mejor Luis les va a poner ahí su firmita chicas ya ves rosalba rosalba dice en serio corazón aquí le estás diciendo corazón de fresa o a ah ya pensé que le estabas diciendo a Luis en serio corazón corazón ay no bueno si me hicieron bastante reír se pasan de veras ok vámonos vámonos de nuevo a leer ya ven les digo que me puse toda loca igual que ayer amiga Juan y si usted lo acepta corazón de fresa dice rosalba se descompuso mi cel y el subgenio dice hola rosalba dice juani rosalba dice en serio corazón la risa es buena juani ay si si yo siento que me estoy curando liando con Luis dice rosalba me miro me miro acá en el teléfono de mi esposo lo que hago y yo misma me río de lo que hago ay dios mío ok dice conde milamor la risa es buena juani luego ideando con Luis rosalba agradecido ya pronto iré a su casa amiga irse eugenio dice hola mamá rosalba conde milamor dice what ay vani yo no sé inglesias del what rosalba dice Luis y redrosa dice corazón fresa hola irse rosa rosalba mugia dice irse redrosa dice juani rosalba dice corazón fresa está corazón fresa y está mejor ay dios corazón de fresa corazón de fresa rosalba dice está mejor bueno huyando con Luis dice si ese mismo que usé es nuevo solo lo usé una vez pero no hombre Luis haz de cuenta que si tú me lo regalas como si tú me lo regalas cuál va a ser el que tú te pongas cuando cocines o sea si me entiendes a lo mejor si me puedes conseguir uno pero no hay uno de mujer no hay uno como de digamos que tenga el cuerpo de mujer no más es el que tiene el cuerpo de hombre ni el pecado de quitártelo porque pues yo no me lo voy a poner haz de cuenta que yo también lo regalaría y la mera verdad es más de este apenas que hagas un video y digas y ahí digas que te comenten quién quién quiere que sigas usando ese mandil cada vez que cocines pero bechito Lidia ¿eh? ¿qué? pues apenas voy aquí apenas voy aquí ¿qué va ahí? esta ya me está leyendo esta ya me está leyendo los otros comentarios mira ya hasta me pasé ese mismo que usé es que me atrasé chicos ahorita voy corriendo a leerles con Demilamor dice espérense no crean que porque tengo el teléfono de mi esposo mi esposo no está oyendo mi esposo está allá en la tele también puede estarme viendo pero no puede comentarme dice ay te vas a ahogar con las tostadas qué caro te hiciste ve ve ay mira no me dejaste que mira no te está abriendo la boca aquí espérate que ya me pasaste los comentarios quítate por allá mira nomás a ver a ver a ver a ver mira hasta me perdí ay Dios mío de veras qué bárbaro chicos ¿quién me va a esperar? dice ay no ya ves dice ya vete para allá te ves linda Juani amiga Rosal dice corazón de la sierra Rosalba desescompuso mi celular y Rosalba dice en serio corazón y Rosalba y de ando dice Rosalba agradecido ya pronto iré a tu casa y dice así ese mismo lo sé o no más una vez Conde dice Miguel tápate los oídos para no leer al pescador al pes al a pescando con Luis al pecador de Luis y de ando con Luis dice para su mar para su marido y yo le consigo uno para usted con un cuerpazo yes 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 si eso esa idea me agrada Luis Rosalba dice que padre Juani quiero un mandil pues mándanos mándanos la mándanos la ¿cómo se llama? no pues es que no puedo decir si Luis no te quiere dar un mandil pero este a lo mejor Luis me dice donde los consigue y mándame una cartita Rosalba mándame una cartita yo te doy mi dirección y tengo un me mandas una cartita y así podemos saber la dirección que padre Juani quiero un mandil si si ya lo viste Rosalba está bien bonito Irse Eugenio dice me quedé bien dormida y vi tu directo gracias Irse Eugenio gracias Denise Locos dice hola a todos Denise Locos dice hi un like Rosalba dice si Juani yo tengo una que me que me trajera de España Red Rose dice ay mija tengo bien cansada la espalda y te me vienes a recargar mija tráete una sillita no que no que tráete una silla no sé deja voltear la cámara para que te miren cómo andas para que te miren lo que cómo tienes cómo tienes ahí tiradero por andar de mitotera no es tiradero ah mira su tiradero no es tiradero a ver quítate de ahí quítate de ahí para que te miren su tiradero no como me ha tirado ah bueno entonces ok vámonos recio traete una silla y siéntate aquí a un lado de mí sacude primero ah mira llévate eso para la cocina de este si Juani yo tengo una que me trajera de España Red Rose dice ideando jajaja Denise Loco dice vamos 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 que vamos ideando con Luis dice amiga igual yo si lo sigo es porque yo si lo digo es porque si se lo voy a dar personalmente si Luis pero yo digo en persona con digamos con con Rosalba digamos con Rosalba porque pues yo no sé hasta dónde ya me dijo dónde vive verdad pero no quiero decir que voy a hacer algo si no a mí me gusta que cuando yo digo algo yo trato de hacerlo ¿me entiendes? Rosalba dice Deniz dice hi y Ilse Eugenio dice me llegó la notificación moza eso me despertó ay disculpa Ilse Eugenio te tenías que despertar ya Rosalba Mujica dice Mujía dice jajaja claro Juani Rosalba dice si hablo con corazón de presa Deniz dice hi dice Rosalba Juani jaja todavía no agarro confianza con Luis jajaja pues Luis dice Rosalba que si puede agarrar confianza contigo Deniz loco dice vamos que vamos Rosalba dice Deniz Deniz dice hi con de mil amor dice rejuveneces cuando ríes amiga no dejes de sonreír alegras tu alegras tu hogar si pero es que yo siempre estoy bien aquí todos se mira como se mira como que no vive nadie aquí en esta casa todos estamos en así el otro día fuimos a la playa pero casi siempre estamos como ahora sí que cada quien en su mundo con de mil amor dice rejuvenece ilse eugenio dice hoy todos un beso a todos oli a todos un beso a todos dice ilse eugenio beso a ilse eugenio ilse eugenio tráete la silla para que te sientes bueno bueno pero primero y mira tiende la cama porque la tienes toda extendida ah bueno sigue liberas que con 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 de mil amor dice provecho niña mami les voy a enseñar mis perjones tú tienes también tú tienes no te fueron a visitar a ti no si si te fueron a visitar que no denis dice monjía rosalba dice si jajaja ilse eugenio dice yo espero con de mil de amor dice jaja redros ese jaja rosalba dice variado buenas noches y con de mil de amor dice igualmente miriam rosalba dice jaja ilse eugenio dice por fin mañana es viernes al fin al descansar sábado y domingo vieron mi video ayer la mera verdad yo no lo vi ilse creo no lo vi si te hice un comentario lo vi si no voy a tratar de ir ideando con luis dice juani voy a hacer una dinámica voy a sortear los mandiles uno de nombre y otro de mujer ah ok 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 el mio va a ser me espero a que lo sortees o va a ser regalo ah no te creas no está bien está bien luis cuando tengas cuantos cuando tengas cuantos amigos rosalba mujer dice y tiene una linda sonrisa juani no hombre yo me carcajeo a veces ando yo sola bueno pues si escuchándolos y me ando carcajeando y de ando con luis dice en estos días haré un video acerca de eso si rosalba rosalba mongia dice luis me avisas pues hay que estar bien activados con luis para no perdernos nada de los de los cuerpazos y dan y diando con luis dice pero los tuyos son tuyos ya y diando con luis dice solo que ahorita tengo el de hombre que se lo voy a dar a su marido ok gracias ves a ver el mandil pues yesenia ya está toda enojada que ahorita va y que va a ver a luis ve a verlo ve a verle el mandil mira tan loca tu te pasas yesenia de veras no estés haciendo eso yesenia no estés masticando así dice vida salvaje dice ya regresé nadie a blog dice hola amiga rosalba mungía dice vida vida salvaje dice nadie hola rosalba mungía dice nadie hola y diando con luis dice el de usted tardará pero seguro está bien luis está bien gracias y si puedes porque ya ves que de repente donde los venden también como que también se acaban o cosas así pues ayer bueno ahorita métete allí a donde yo estoy y ahí hay varias amiguitas y amiguitos uno de ellos es ideando con luis que te vayas a donde yo estoy ideando con luis se me hace que yo se me hace que ideando con luis ilse eugenio nadia blogs rosalba mungía dice ideando yo yo lo vi ayer el de las el de las galletas ay rosalba y porque no nos platicabas dijiste que ahora dijiste que ahora ideando con luis dice en este video es algo diferente pero el intro tendrá información que las dejará de guard yo no sé cómo se hace todo eso chicos yo la mera verdad y hasta el teléfono que tengo nomás muy apenas puedo grabar es que como ustedes saben yo la mera verdad este pues no me he podido comprar un teléfono bueno y pues por eso chicos ni una cámara ni nada ideando con luis este este que subieron en un este que subir que subiré en un ratito red roses dice vida hola vida salvaje dice rosalba hola otra vez rosalba dice hola vida salvaje red roses dice hola amiguita por segunda vez que bueno que llegaste otra vez vida salvaje gracias a todos por sus likes por sus comentarios gracias por todo dice rosalba dice hola vida salvaje vida salvaje dice red roses hola amiguita por segunda vez rosalba mugia dice porque no me percaté me enfoqué en sus galletas jiji si es que nosotros estábamos como se me hace que en la noche como a las dos de la mañana es cuando le entra la cuerda a uno porque yo estaba que no me podía dormir ahorita hasta poste si en la noche está uno que no se puede ni dormir dice dice y se eugenio que pasó con lo que según era tu amiga se me hace era una una no mira y se y se eugenio me fui fíjate me fui me fui a a ver espérate voy a voy a checar porque sabes que no sé si yo ya estoy contigo fíjate que hasta ahorita que te estoy viendo pero te estoy viendo del teléfono de mi esposo y dice eugenio mira lo que pasó fue que fue una coincidencia esta mujer me dijo me dijo hola mujer soy yo le dije quien eres y me dice soy cristina mujer y yo cristina mi amiga porque ella me habla así ella me habla por mujer hola mujer y que esto y que el otro yo también que has hecho mujer entonces yo si tengo amigas si tengo amigas pero no soy de que ando con ellas me salgo con ellas no siempre ando casi sola y ahí a veces salgo con mi esposo los fines de semana a veces entonces yo dije pues esta es mi amiga le dije oye si eres mi amiga pues dime cuantos años tenemos de amigas porque tú eres mi amiga entonces como yo la acababa de ver a mi amiga y tenía otra foto en el perfil entonces como que ella yo pienso que ha de brecho pues yo mejor me voy porque pues ella está terca yo terca terca que me dijera cuantos años y que me dijera cuantos años cuando en la noche yo le hablo a mi amiga y mi amiga me dice no yo no estuve allí viéndote yo digo ah pero como no me fui yo primero a ver si tenía contenido quien era quien no era y resulta que si es una persona que se llama Cristina y habla así ella habla así a veces nos equivocamos chicas hay que ver primero porque yo si me equivoqué y pues si luego le comenté y le dije que pues que mil disculpas verdad porque a veces uno uno a veces con su forma de hablar o con su forma de expresarse uno a veces ofende a las personas pero no es porque uno sea así yo a veces a veces si me paso cuando hablo a veces no sé a veces ni lo que estoy diciendo y lo digo pero vamos a tratar de no hacer nada de esto dice vida salvaje dice vida salvaje Luis saludos bro lo salva mujer dice sí así es y de ando con dice hola vida salvaje saludos ya sabe mi puerta no tiene candado igual siempre toco a unas puertas y de ando con dice en un ratito vengo voy a editar y subir mi video no tardo está bien Luis y gracias por ver venido y gracias por tu like Luis ya dijo dice vida salvaje Josie Torres dice que todavía está viendo y Family Vlog dice hola saludos a todos Family Rivas dice hola Juanita vida salvaje dice Josie saludos Rosalba dice Chaito Luis Family Vlog dice vida hola Eugenio dice lo bueno que ya se aclaró mi paso algo curioso ayer me pasó algo curioso que fue lo que te pasó Ilse Eugenio Family Vlog dice Rosalba hola soy Alexander dice familia está saludando Alexander pasen con Alexander quien no esté con Alexander vida salvaje dice Family Rivas por segunda vez gracias vida salvaje Rosalba Mujía dice familia Rivas hola Wicho Ram Wicho hola amigo cómo estás cómo está mi amigo cómo está parcerito Josie Torres Vlog dice saludos vida salvaje Red Rose dice me despido amigos me despido voy a manejar bye Red Rose gracias por estar aquí gracias por tus comentarios gracias por tus likes que te vaya a ver a donde quiera que vayas maneja con cuidado chica bye Family Rivas dice soy hola Family Rivas Vlog dice Wicho hola Rosalba Mujía dice Wicho hola y Family Rivas dice Red hola vida salvaje dice Wicho saludos bro Rosalba dice Red bendiciones soy Alexander dice familia ya contigo familia dice Alexander like vida salvaje dice Red que pasó con el insta Ilse dice a mi me puso un chico está enfermo y lo peor no tiene contenido en su canal se llama Javier ah yo también tengo un Javier pero es el encapuchado el que llega aquí hay que tener cuidado Ilse Eugenio mi amiguito Dani es el que nos nos platica nos platica y nos dice que tengamos cuidado y él él te dice los nombres de las personas más conocidas Wicho Ram dice que tal amiga como estás bien Wicho aquí tú que tal Wicho dice Ilse parcera que tal Ilse dice Wicho que que tal dice dice Wicho Ram Ilse parcera que tal chicos visiten a Luis a Wicho a Ilse Ilse Eugenio dice que que lledo ayer se pueden dar tips a a irse a irse Eugenio dice hola Wicho perdí y se dice hola Wicho no pues no sé Eugenio dice hola Wicho ya ya lo leí eso dice Ilse Eugenio dice presiento que es un hacker pues vamos a checar eso Ilse porque ten cuidado Vida Salvaje dice que ahí tiene bebida y cigarros para que pasen con Vida Salvaje porque él tiene bebida y cigarros pero por ejemplo si no les gustan las bebidas o los cigarros que les invitas Vida Salvaje dice Yesenia que si chetos que les invita si no les gusta la bebida y los cigarros Rosalba dice Juan y amiga tomaré un receso amiga un placer haber estado aquí Rosalba muchísimas gracias por haber estado aquí gracias por acompañarme gracias por tus comentarios gracias por tus likes gracias por todo Rosalba que pasen muy buena tarde estaré con ustedes estaré contigo cuando pueda ya lo sabes apoyando Gatito Pérez dice Juan y Gatito Ilse Eugenio dice amigo salvaje una coca jiji Ilse dice amigo salvaje una coca jiji le gustan las cocas a Ilse Rosalba Mungia dice chaito a todos vida vida salúdame a Luna Ilse Eugenio dice descansa mamá Ilse te está diciendo que descanses Rosalba Vida Salvaje dice no, no, no a mí no me visiten mi barrio es muy peligroso y las visitas son solamente en los weekends porque cómo está tu barrio vida salvaje platica un poquito qué es lo que pasa no pueden salir mucho o qué porque para acá está todo muy tranquilo gracias Juan dice Rosalba Rosalba dice vida vida salvaje dice Rosalba feliz noche amiguita que tienes estás loca o qué le tienes que bajar ese volumen si todo me hacen todo me hacen a ver a ver a ver a ver ya ya me perdí de los comentarios ya ves ya vistes me hiciste que me perdiera dice 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 Rosalba gracias Juan y Rosalba dice vida vida salvaje dice feliz noche amiguita Rosalba dice Ilse vida salvaje dice Rosalba ok ya saludé a Luna Ilse dice amiga hiciste hiciste un en vivo verdad vida salvaje dice Juani yo no más digo eso bromeando si si yo nada más te pregunto verdad chicos vida salvaje dice que pasen por su casa pero fíjense que día porque está peligroso el barrio dice me perdí chicos y si ya leí debajo para arriba Ilse dice en la mañana me faltó Rosalba dice que un corazón una rosa ella Ilse Eugenio dice amiga hiciste un en vivo verdad a quien le estás preguntando Ilse a quien le estás preguntando es que la mera verdad no sé a quien le estás preguntando si a mí o a alguien más Ilse dice a ti como que si hice un en vivo como que si hice un en vivo a ver dime porque estoy en un en un directo pero no sé qué es lo que me estás preguntando amiga Ilse dice Juani yo no más digo eso bromeando dice vida salvaje chicos visiten a vida salvaje creaciones y arte dice buenas noches mi gente chicos saluden a creaciones arte y cultura david mayra buenas noches mi gente dice ilse eugenio dice a ti vida salvaje dice juani me retiro amiga feliz noche bendiciones vida salvaje gracias gracias por ver estado aquí gracias por tus comentarios gracias por tus likes que pases buenas noches ilse eugenio dice en la mañana te vi si en la mañana hice uno y ahorita hice otro vida salvaje dice juani mucho gusto amiguita a ver déjame ver vida salvaje vida salvaje a ver déjame verte todavía no te me vayas vida salvaje necesito ver algo de ti ah ok ok vida salvaje a ver ahora si de este juani mucho gusto amiguita gracias vida salvaje que pases muy buenas noches gatito perez no nada estaba estaba que pases buenas noches vida salvaje gatito perez de juani estoy haciendo arroz con leche fíjate que el arroz con leche no se por qué me gusta me encanta pero casi nunca lo hago porque los muchachillos no se lo comen últimamente pero qué rico el arroz con leche en serio gatito pero haz un video donde lo hiciste donde lo estás haciendo de perdida de que que le pusiste y que que le pusiste gatito guichorram dice gatito perez todo bien y su genio dice pobre de mí ando muerta de cansada que hiciste silce limpiaste la casa o trabajaste vida salvaje dice ok gracias por el mod si está bien vida salvaje y su genio dice ya pasé salvaje a tu casa vida salvaje dice bye bye vida salvaje dice ilse gracias el se organiza trabaje doble turno ay si vas de estar super cansada apenas que te ahora si que ande como yo yo me doy un bañito con agua tibia y me relajo un poquito me relajo un poquito y a veces cuando tomo una pastilla para dolor porque a veces si me siento mal a veces si me siento mal chicos chicos ya casi me voy despidiendo unos que unos cinco minutitos más y me voy porque tengo que ver a mi bebé ya escuché que lloró allá la tiene mi esposo dice Juani me gusta tus vivos que haces pues ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me porque me miro así? no te creas ¿por qué gatito? ¿no más? este voy a tratar de hacer porque ustedes saben me han sugerido que tengo que hacer para hacer horas eso es lo que me han sugerido y pues voy a tratar de hacer lo que yo pueda porque ustedes saben que yo soy nada más de estar aquí en la casa y pues lo que yo pueda hacer lo voy a hacer y pues me siento bien porque platicamos todos y si eugenio dice cuídate saludos a la familia si se estaré checando ahorita tus videos a ver quién más llegó quién más llegó chicos dígame quién llegó porque eres muy amable a todos saludas necesitas algo mejor ok es que yo soy así gatito yo soy así y voy a la tienda igual saludo a todo mundo y hay veces sientes que alguien te está hablando como de otra forma no si uno habla bien a las personas y así y no te digo que no me han tocado gente malilla pero como yo un ejemplo a mi hija a la bebé yo le digo saluda mi hija o mándale un besito que a veces se me sale decir mándale un besito es mi palabra es mi forma de ser digamos ahorita la traigo aquí le digo mándales un besito pero a veces yo sé que eso está digo ay por qué hice esto como el otro día a una pareja un señor y una señora a lo bueno que era una pareja les dije hija mándales un besito y ahí está la niña mandando besitos otra ella quería saludar y la señora le hacía mala cara y pues sí pero pues es algo que uno tiene que hacerlo porque eres muy amable a todos saludar ay sí gatito Ilse Eugenio y tú también gatito eres muy respetuoso Ilse Eugenio dice oí oí gatito eres sencilla y amable sí pues este así somos gracias Ilse ay 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 chicos los voy a tener que dejar gracias por ver estado aquí gracias por sus lindos comentarios gracias por sus likes y mañana vemos a ver qué qué hacemos de este no sé qué quieren hacer conmigo si me quieren ayudar a limpiar el baño si me quieren ayudar a limpiar la cocina si me quieren ayudar a cocinar o me quieren ayudar a limpiar allá afuera un poco en mis plantas de este pues eso es lo que tengo que hacer quería llevarlos a la tienda conmigo pero como que no me cuadra mucho llevarlos a la tienda conmigo porque no lo puedo hacer bájale a eso mija en las tiendas casi siempre tienen música y como que no como que no me cuadra muy bien eso vaya amiga nos vemos otra vez tarde te veo si ya te puse ropita Ilse ya te puse ropita para que vengas bien vestidita cuando vengas otra vez ok este los dejo chicos que pasen muy buena noche gracias por ver estado aquí ay no con lo que salgo yo quien llegó quien yo ay ok ok cuídate mucho yo te ayudo a cocinar que cocinaremos que cocinaremos vamos a ver que cocinamos vamos a ver que hacemos mañana como quiera yo les aviso en la mañana a lo mejor si puedo cocinar con ustedes pero ya en la tarde no porque hay bastante ruido en la cocina ahí andan pasando saliendo y todo en la mañana todos están dormidos a lo mejor si y ya entrando el lunes entrando el lunes ya me quedo yo solita o sea con mi bebé pero o sea ya va a ser menos ruido porque ahorita el que no prende la tablet prende el teléfono prende el radio prende el juego y ay de repente me cambió me gustó más así este color me miré más bonita dice mañana te ayudo a limpiar en la tarde te veo en el directo Juanis que pasó con la trompita ay por favor tata ya me voy ya me voy tatita pero porque llegaste a esta hora porque no llegaste temprano tata Juanis que pasó con la trompita rosa todavía la traigo rosa nomás que tú no me la miras mira aquí está mira mira y ya me voy a ir a bañar pero me la voy a pintar rosa para que tatita me la mire diantosa no me la miras no me la miras no me la miras no me la miras yo llegué yo no me la miras rosa no me la miras de ir tatita ahorita va a subir un vídeo ahí está bien rosota era tatita ya me estoy despidiendo amiga ya hasta mañana ay juanis picarona para dónde vas tan picarona ay no tatita ves está un genio ay juanis picarona que padre labial dice gracias eugenio dice ilse eugenio dice hola tata tata guardo dice ves está un genio ana rivero dice nosa nosa o que tata guardo dice ana linda ay chicas tata qué tal juan y qué tal chicas las voy a ver más tarde las vemos más tarde en el en vivo de dani de rosalba tatita tú porque no haces un en vivo jajajana se está jajajana está seco que está de este tatita tú porque no haces un en vivo dice familia azul blog dice hola ahorita haré un en vivo y es vamos saben que yo voy a hacer algo pero yo voy a estar allí con ella ilse eugenio dice te digo algo me dicen me dice me dicen mi trabajo tata dice ana rivero te extrañé ay sí si la extrañamos y tatita yo te extrañé a ti porque no llegaste temprano familia azul blog dice para probar las aplicaciones yes 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 con familia azul blog tata guardo dice me da vergüenza jajajaja nombre no te de pena no te de pena chica familia dice yo igual tengo pena pero bueno a ver qué tal no no te de pena y no me vas leyendo despacito y así no les de pena a ver dime si yo lo pude hacer porque ustedes no lo van a poder hacer ay tatita porque estás de pre ilse eugenio dice familia azul espero tu en vivo o no te de pena miren saben que chicas vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a escuchar a tatita que es lo que está pasando porque anda depre y nada más en cuanto nos diga que es lo que está pasando nos vamos con nos vamos con familia azul blog ok pero vamos a escuchar a tatita dice no sirve el audio de la compu en tu teléfono tatita y se dice tata ánimo ana rivero dice juani vas a aprender por tu igual a dani no creo yo soy muy se me no se me entra mucho gatito pérez tatita tata guardado dice en otro lugar no me siento bien pues gusta donde hay pocas personas no hombre tatita de este dice tatita gatito hola ana rivero dice yo te enseño mira ya llegó gatito tatita ya llegó chicos voy a tener que cortarle aquí de este vamos para si eso me gusta yo no entro por número en serio ilse eugenio dice tata te queremos mucho si tatita te queremos mucho no te sientas triste ni te sientas mal de este queremos que tú estés bien y que te sientas bien te mandamos un yo te mando yo te mando un fuerte abrazo desde aquí desde donde estoy de aquí tu día ya bueno no si en serio tatita guardado dice gracias eugenio gatito pérez y juani no te vayas pues no me quisiera ir pero ya tengo aquí casi como dos horas y tengo que ver a mi bebé y tengo que hacer muchas cosas tatita guardado dice tranqui anda no te preocupes si desde oí que mi bebé está está voy a ver qué está haciendo la bebé yesenia si yo ya sé que está con tu papá yo eso yo ya lo sé pero yo quiero que vayas ay hija ves y me la traes nada más para verla dice a ver vamos a confiscar esa tablet tráemela para acá tráemela para acá de una vez y vamos a cortar el internet también dice tatá tranqui anda no te preocupes el síguenos dice vamos a darle ánimos a tatita si tatita ánimos un abrazo un fuerte abrazo tatá tranqui y que te sientas bien no te andes lastimando tu cabecita cómo te sentiste de tu cabeza ya veré cuando hago un en vivo ay tantita nada más que yo creo que yo sí te doy mi número de teléfono para que me marques y me digas juani juani voy a estar ahí para yo estar presente ahí para no perderme se durmió se durmió que si se durmió dice si tatá ánimo y te da un corazoncito azul tatá dice tatá guardo dice sí chica ya se me durmió mi bebé pero como quiera me tengo que ir porque ahorita vamos para allá con azul blog azul no sé si tita yo te digo porque a mí me ha pasado me ha pasado que cuando yo estoy haciendo en un vivo en un en vivo me llega una notificación de un amigo de una amiga que yo quisiera estar allá pero tú no te preocupes cuando tú vas a hacer tú en vivo tú hazlo te llegan las notificaciones ay no voy a estar apoyando ay esto el otro no tú no te preocupes de nada tú hazlo nada más cuando nosotros podamos nosotros te apoyamos y cuando tú puedas tú nos apoyas y yo estoy bien agradecida con todos ustedes porque me han apoyado gatito pérez y si con esos brazotes de juani un abrazo muy fuerte dice gatito pérez y su genio dice cuando cuando uno quieras psicóloga aquí estoy además soy sexo ay pues su madre en serio tenemos psicóloga y tenemos sexóloga ilse eugenio tata guardado con título sin título como quiera la que la como es en el que es verde donde quiera cantar tata guardado dice family family gracias jajajaja family dice si gracias yo hago lo que ustedes me digan porque yo casi no conozco no yo tampoco conozco familia azul pero yo también voy y escucho y aprendo y aprendo y aprendo de todos aprendo de todos y ahorita voy aprendo de ti de todos aprendemos todos de todos tatita dice familia azul ilse eugenio dice los quiero a todos ay ilse que hermosa que hermosa ilse eres correspondida ilse tata guardado dice mi life será bien loco jajajaja jajajaja depende a la gente que te vaya llegando porque si te llegan gente seria como yo no creo que sea tan loco jajajaja eugenio dice pues chécame a mi jajajaja gatito pérez dice eugenio pues chécame a mi jajajaja bis no sos seria jajajaja yo soy muy seria hey tatita se me fue lo que les iba a decir vos no sos seria dice que vos no sos seria sabes que es lo que pasa tatita que me gusta reír bastante es que yo una mera verdad yo a veces me la paso sin poder hablar sin poder reír y ahorita que tengo chance de reír me rio si desconectalo ya voy a acabar hijo de este ilse eugenio dice a ver gatito y tata dice a mi igual si es que mira te voy a decir algo tatita que paso mi hijo no ok te voy a decir algo algo tatita yo te voy a decir algo yo no se si tu me comprendas yo no se que mujer eres tu pero a lo que yo te vi a lo que yo te estoy conociendo yo no te conozco pero yo para mi una persona que se rie para mi una persona que se carcajea para mi una persona que esta como estuve yo ayer o como jajajaja para mi no es una persona loca pero depende porque yo puedo decir ah yo soy muy alegre otras personas dicen la palabra alegre y alegre es una palabra que la toman por mal por mal entonces entonces eso es lo que te estoy diciendo tatita para mi no no si yo me rio no quiere decir que yo que yo esté loca porque yo me estoy riendo porque estoy contenta así es que si nos reímos tú no te preocupes familia azul dice los en vivos quedan no pueden borrarlo alguien si dice que los borran pero pues yo no los yo no los he borrado ni pues para que los quiero borrar desde yo me siento como yo en unos videos yo me veo y digo ay como andaba de greñuda en otra ay como andaba de peinada ay como me miraba aquí ay acá me miraba más así acá me miraba más así o mira qué cara hice a mí me gusta hasta me ha gustado ver mis 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 videos porque a veces me han comentado gente yo tengo gatito perez tengo mucho que no hago un papanico papanicolado eugenio no ilse eugenio dice que gatito perez que no le han hecho un papanicolado a eugenio tata dice lenta 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 No, hombre, se pasa. Mira, Family Azul Vlogs, yo te voy a platicar. Breve, breve, breve. Yo hice un video y en ese video, en ese video, yo se me hace que ya llevo casi como cuatro mil vistas y haz de cuenta que para mí son bastante, son bastante. Y no, hombre, yo me puse bien contenta y yo dije, no, yo voy a seguir haciendo videos y voy a seguir haciendo videos. Y tengo otro que también ya son como tres mil quinientas, tres mil por ahí. Tengo otro que también tengo varias vistas y yo me contenté bastante con mirar, con saber que gente me estaba escribiendo y me estaba diciendo, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo esto? Y tú dices, mi video se está viendo. Y es cuando tú dices, yo quiero hacer más videos, yo quiero hacer más videos. Y así. Hay gatito tan listo. Sí, y ahí es cuando dices, pues tú decides si quieres borrar o no quieres borrar los videos. La risa te ayuda mucho a sacar muchas cosas, sí. Sí, es cierto. Desde la depresión, la ansiedad y todo eso, el estrés y todo eso, sí, nada más que el sueño no me lo saca. Este, Irse, Eugenio, ¿estudiaste para psicóloga? Tata, guardado, sí, es verdad. Chicos, los voy a dejar. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias por todo y vamos con, vamos con Family Azul Vlog. Dice, ok, gracias. Yo tuve mucha depresión. Gracias a Dios, ya salí de eso. Sí, eso es bien feo. La depresión es bien feo y gracias a Dios que ya saliste de eso. Nos vemos, chicas. Me despido. Díganme un adiós. Bye. Hasta luego. Gracias a todos. Vamos con Family Azul Vlog, si lo va a hacer ahorita. Esperemos que me notifique. ¿Lo vas a hacer ahorita, Azul? Ok, a todos bendiciones, gente linda, hermosa. Igualmente, gatito. Bye. Besos. Hasta luego. Bye. Sí, dice sí.